Edén Parra López, el Alacrán o el 05, líder de la célula delictiva autodenominada Comando Alacrán, perteneciente a los Beltrán Leiva. De acuerdo con fuentes federales, Parra López está considerado como uno de los 50 blancos prioritarios del replantamiento de la estrategia de seguridad en Guerrero. Este sujeto fue puesto a disposición de las autoridades aquí en la Ciudad de México. Gracias por ver el video.